¿Se bendiga, hermanos? Amén ¿Cuántos están agradecidos de Dios por la vida? Amén Amados en el nombre del Señor Esta noche queremos estudiar un tema sumamente importante a la luz de las Escrituras Los que prestaron atención a la lectura bíblica, allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 Recordarán lo que a través del apóstol Pablo nos dice el Señor 2 Corintios 5, 10 Porque es merecer que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo ¿Cuántos de nosotros? Dos Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo ¿Sea bueno o qué cosa? O sea malo Esta es una declaración inconfundible Habla de la responsabilidad que todos tenemos ante el juicio Y es donde comparecer todos ante el Tribunal del Señor Sin embargo, hay algunas realidades del juicio Que queremos nosotros examinar a la luz de las Escrituras En la Biblia se presentan juicios que Dios realizó al mundo entero Como fue el caso del diluvio Juicios que Dios les realizó a naciones Como fue el caso de Babilonia Jerusalén en su momento Samaria Níbe En fin Pero hubo juicios también Que Dios les dejó sobre una sola persona Y ese es el más importante para nosotros El juicio que Dios hace individual Abrimos nuestras Biblias ahora En Daniel Libro del profeta Daniel Capítulo 5 Libro del profeta Daniel Capítulo 5 Y vamos a recordar un pasaje Que lo utilizamos solo en su primera parte En uno de los temas de esta semana Daniel Capítulo 5 Donde lo que ocurre Desde el versículo 3 El momento cuando Belsasar envió a buscar Los pasos sagrados que habían traído Del templo ¿Recuerda de qué? Del templo de Dios Pasos que no eran comunes y corrientes Eran pasos ¿Qué cosa? De oro Pero tenía un carácter ¿Eran pasos qué? Santos Porque eran utilizados Para el servicio del templo Pasos de oro y de plata Y entonces Cuando el rey Mandó buscar esos pasos Y los profanó Dice Daniel 5 3 Entonces fueron traídos Los pasos de oro Que habían traído Del templo De la casa de Dios Que estaba en Jerusalén Y bebieron en ellos El rey Y sus príncipes Sus mujeres Y sus concubinas Bebieron vino Y alabaron a los dioses De oro Y de plata De bronce De hierro De madera Y de piedra Todo lo que era ídolo Todo lo que era imagen Fue adorado Pero en esa misma hora Aparecieron los dedos De una mano de hombre Que escribía Delante del candelabro Sobre el escalado De la pared Del palacio real Y el rey Veía la mano Que escribía Entonces el rey Se puso pálido ¿Cómo se puso? Pálido Y sus pensamientos Lo turbaron Y se debilitaron Sus locos Y sus rodillas Estaban La una contra qué? La una contra la otra ¿Se conmueve mucho El ser humano Cuando tiene que enfrentar Un juicio? ¿Sí o no? ¿Cuánto se conmueve El ser humano Cuando tiene que enfrentar Una obra como esa? Y el rey así lo hizo El verso 7 dice Que el rey gritó En alta voz Que alguien pidiera En su auxilio No podía ni moverse De donde estaba El profeta Daniel Quien fue el único Que pudo descifrar Las palabras En Tabagayim Dice el versículo 26 Esta es la interpretación Del asunto Dice Daniel Mene Significa Contó Dios Tu reino Y le ha puesto ¿Qué cosa? Y le ha puesto fin Versículo 28 Pérez Tu reino Ha sido roto Y he estado A los menos ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dice el versículo 30 Esa misma noche Murió Bersasar Rey de los Calderos ¿Cuánto murió? Esa misma O sea que Lo que se le llevó a cabo A él En forma individual Fue su juicio final Al rey Bersasar Y por cierto Un juicio individual Viene el día Y se acerca la hora En que nadie Podrá decidir Si asiste o no A ese juicio Es una cita Inevitable Es un encuentro Ineludible No hay forma De evitarlo Todos tendremos Que comparecer Ante el tribunal De Cristo Pero ¿Serán acaso Esas buenas Ruedas O son malas Noticias? Veamos ¿Qué es lo que Nos dice la Biblia Con relación A este tema Que tiene que ver Con el juicio? ¿Viene lo que dice Romanos Capítulo 8 Carta del apóstol Pablo a los romanos Capítulo 8 En el versículo 1 Romanos Capítulo 8 Verso 1 Dice lo siguiente Con relación A la condición De uno de los grupos Que acudirán A ese juicio Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Ahora pues Dice Ninguna Condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús ¿Cuánta condenación Hay para los que Están en Cristo? Ninguna Entonces Si no hay Condenación En el juicio Para los que Están en Cristo ¿Qué es lo más Importante Antes de ir A ese juicio? Asegurarnos De que estamos ¿En quién? En Cristo Es eso Es eso lo que va a ser La diferencia ¿Por qué? Vamos a ver la realidad De este tema De juicio De nuevo Ahora en Daniel Es un tema Preponderante En el libro Del profeta Daniel El tema Cerca del juicio De hecho El nombre Daniel Significa Dios Es mi juez ¿Qué significa Daniel? Dios Dios es mi juez Y en Daniel Capítulo 1 Vimos un juicio Que se lleva a cabo Durante 10 días Y donde finalmente El nombre de Dios Queda glorificado Fueron 10 días Que pidió Daniel Para saber Si finalmente Él iba a ser Asentado Con el tipo De dieta Que él decidió Tener una alimentación Saludable Durante 10 días Y luego Él fue vindicado Para la gloria Del Señor En el capítulo 2 Vemos que también Dios presenta Que en algún momento De la historia De las naciones Él Cualsi fuera La roca Que viene y golpea Él viene a interrumpir La historia Para hacer juicio En el capítulo 3 Vemos que se le lleva Un juicio A los tres jóvenes ¿Qué cosa? Los tres jóvenes hebreos Que de hecho Son lanzados Al horno ¿De qué? Al horno de fuego Pero el abogado Nuestro en el juicio Entra en el horno Primero que ellos Neutraliza el fuego Y lo saca Sin ningún rasguño Para obrer Gloria al Señor En el capítulo 4 De la 10 Vemos que Dios Le hace juicio A un rey orgulloso Que lo mandó Durante 7 años A comer ¿Qué? Hierba Claro Que después de esos 7 años Con esa alimentación Vegetariana Recuperó su sano juicio ¿Sí o no? Por bien sí Dice la Biblia En el capítulo 5 Ahora estamos mirando Un juicio Que se le lleva a cabo Al nieto De la buco de Osor Belsasar Un juicio Terminal Así pudiéramos Toman una de las escenas De la película De hecho una de las escenas Más emocionantes Y la presentan En el anuncio Para que la gente Se interese En ver la película Pues a Daniel Se le presentó Un anuncio Bien gráfico De cómo se lleva A cabo el juicio En el cielo Veamos por un momento Daniel Capítulo 7 Versículo 9 Dice el profeta Estuve mirando ¿Qué fue lo que estuvo haciendo? Estuve mirando Y entonces Hasta que fueron puestos Tronos Y se sentó Un anciano de días Cuño vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo de su cabeza Como lana limpia Su trono Llama de fuego Y las ruedas Del mismo Fuego ardiente Un río de fuego Procedía y salía De delante de él Millares de millares Le servían El juez se sentó Y los libros ¿Quién se está llevando a cabo? Se está llevando a cabo Un juicio De paso Dice el versículo 13 Más adelante Miraba yo en la visión De la noche Y aquí con las nubes Del cielo Venía uno Como el hijo Del hombre ¿Quién venía En las nubes del cielo? Uno Como el hijo del hombre ¿Cuándo se presenta A Cristo Veniendo en las nubes Allí? ¿Antes o después Del juicio? Después del juicio Eso significa Que el juicio Se lleva a cabo Antes de que Cristo ¿Qué cosa? Con razón Dice el Señor En la última página De la Biblia Última página Apocalipsis 22 Versículo 12 Apocalipsis 22 12 Dice Y aquí yo vengo Pronto Y me garantó Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea O sea Que cuando el venga No viene a decir ¿Qué ustedes hicieron? A ver lo que le toca No, 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 no Viene a dar el pago Porque ya el juicio Se ha llevado A cabo Ya la sentencia Está dictada Por eso Antes de que Cristo Venga Ya usted le dio el 12 Lea ahora el 11 Va a ver lo que ocurre Antes de que Cristo venga Viene el decreto Que se toma en el cielo Antes de que Cristo venga Apocalipsis 22 11 ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 22 11? El que es injusto Se es injusto todavía Ese es el decreto divino En un momento De la historia futura Cercana El cielo va a terminar Hasta aquí El que todavía No ha dado el paso Que ya no lo dé El que es injusto Sea todavía Miegosa Y el que es inmundo Siga siendo inmundo Pero el que es justo Siga practicando Y el que es santo Santifíquese todavía Y después de decretar eso Algún momento después Es que dice el versículo 12 Y yo vengo pronto O sea que todavía no ha No ha venido El juicio celestial Se lleva a cabo Antes de que Cristo venga La suerte de cada ser humano Quedará decidida Antes de ver a Cristo Aparecer en las nubes del cielo Noten algo interesante La mayor parte De las denominaciones cristianas Enseñan dentro De sus doctrinas Que si usted No se arrepiente ahora En algún momento futuro Tendrá otra oportunidad De hecho algunos enseñan Que si Cristo viene Y usted no está preparado Usted se quiera Para un segundo vuelo Que todavía pasará aquí Unos siete años De oportunidad Pero por si no Hace todo lo primero Y que entonces ahí Usted podrá optar Por un segundo vuelo Otros enseñan Que si usted Cuando murió No estaba muy preparado Tiene que hacer Un escape En algún lugar En el camino Y pagar lo que debía Y después sale Disparado para el paraíso Otros enseñan Que Cristo ya vino Y que ya está por ahí Y que está dando oportunidad Al que no Todos los cuerpos religiosos Enseñan Que habrá una segunda oportunidad Hasta las religiones orientales Que creen en la reencarnación Ellos dicen Si usted no se portó bien Y está vivo Usted va a reencarnar de nuevo Van a ser de nuevo Y entonces Ahí tendrá la oportunidad Si no lo hizo en uno Y si no en una En la otra Y así por el estilo Todos enseñan Que habrá otra oportunidad Y la Biblia Que es lo que nos interesa Porque si lo dice la Biblia La Biblia dice Que hay una sola oportunidad Y que se acaba Antes de que Cristo ¿Qué? Eso es algo serio ¿Sí o no? Ahora entendemos Por qué el diablo Quiere distraer la pensión Y hacernos creer Que habrá otra oportunidad Porque él sabe Que hay una sola Y que se acaba Muy pronto Antes de que Cristo venga Por eso hay que echar mano De la vida eterna Hoy Y por eso El Espíritu Santo Lo dice así Mañana Tú que todo Dices Si oyeres ¿Cuándo? Hoy su voz No entelezca En vuestros corazones Antes de que Cristo venga No es que el juicio Viene Sino que el juicio Llegó ¿Que el juicio qué? Miren lo que dice ¿Vin volar? Por el medio del cielo Por el medio del cielo A otro ángel Que tenía el evangelio Para predicarlo A los moradores De la tierra Específicamente A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Y para que nadie Se quede sin escuchar Lo dice el versículo 7 Que ese mensaje Lo dice Habrán ¿Qué? Habrán voz ¿Y qué es lo que dice El mensaje de gran voz? Te meta Dios Y dame Porque la hora De su juicio No es que viene Es lo que se dice A los moradores De la tierra Cuando todavía están aquí Que la hora De su juicio Comienza el juicio Antes de que Cristo venga Bíblicamente hablando ¿Sí o no? Claro que sí Ahora Según lo que hemos visto Ahí en Daniel En ese anuncio Esa imagen Ante el Padre Esa visión En donde el juez Se sienta El juez representado Por Dios el Padre Allí Y millones de millones Están asistiendo Durante de él ¿Quiénes vimos en la Biblia Durante esta semana Que eran millones de millones? ¿Quiénes? Ellos son los testigos Que están asistiendo Al Padre en el juicio Así que ya vemos ¿Quién es el juez? Dios el Padre ¿Quién es el juez? Dios el Padre Vamos a ver Que en algún momento La historia Jesús entonces Era el juez Porque en Juan 5.22 Dice Dice el Señor Jesús Que el Padre A nadie busca Sino que todo el juicio Le entregó al Hijo ¿A quién le entregó? El Padre Está ahí en ese momento Es porque hay una función especial Que tiene que hacer Él es el juez Todavía Los testigos Son los ángeles Y entonces Ahora vamos a ver Por qué el Padre Está ahí mientras tanto Todavía Bien lo que dice Primera de Juan 2.1 Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 1 Aquí encontramos ¿A quién? Ahora entendemos Por qué todavía El Padre es el juez Es que todavía El Hijo Es nuestro Abogado ¿Y delante de quién Nos defiende? Delante del Padre Él es el juez todavía Pero el que hoy Es nuestro abogado Muy pronto Será el juez Eso significa Que el que te está Defendiendo ahora Como abogado ¿Y algunos de ustedes Se han visto involucrado En el proceso judicial? ¿O si no han visto A alguno de cerca O algún familiar? ¿Sabe lo que es Que el que está Siguiendo su caso Buscando defenderle De repente Usted lo llama una noche Y mira Mañana ya no soy No abogado o defensor Búscate otro Que te ayude Porque mañana Yo soy el juez Para usted Eso es mala noticia O buena noticia Algo tan dividida La opinión Parece que usted No conoce muy bien Ese abogado Parece que no es De confianza De usted Porque si usted Lo conoce bien Ese abogado Usted lo buscó Por eso Lo contrató Usted cree en él Y cree que él Lo quiere defender Y ahora le está diciendo Que lo acaban De nombrar Como su qué Fuerza ¿Cómo tiene que sentirse usted? Bien Ay el que tanto Me quiere ayudar Y ahora tiene en sus manos Hacerlo Porque ahora no es abogado Ahora no tiene que estarle Rogando a otro Él va a tomar la decisión Ahora va a usar el Señor Eso es lo que va a hacer Cristo Él es el abogado Ahora ¿Quién es el acusador? ¿Quién dice Apocalipsis 12? Que es el acusador De nuestros hermanos Que lo acusa De día Y también de qué? Es como Él no tiene oficio Lo único que hace es eso Acusar Los hijos de Dios Tía y noche El diablo Es el acusador Pero dice En la cita Del juicio Que vio el anuncio Allí en misión Daniel Que el juez Se sentó En los libros ¿Cuáles son esos registros Que hay en el cielo? Hay por lo menos Tres Veamos Como lo menciona La Biblia El primero de esos Está en Filipenses Capítulo 4 Verso 3 Capítulo 4 Verso 3 De Filipenses Allí el apóstol Pablo Habla acerca De este libro Que de hecho Es el más importante De todos Ya vamos a ver Por qué Filipenses Capítulo 4 En el verso 3 Donde el apóstol Pablo Está hablando allí A uno de sus Ciervos A uno de sus hijos Espirituales De sus ciervos En la fe Y dice Así mismo te ruego También a ti Compañero fiel Que ayudes a estas Que combatieron Juntamente Conmigo En el Evangelio Con Clemente También Y los demás Colaboradores Míos Cuyos nombres Están ¿Dónde? El libro De la vida Muchos de los que están Aquí en esta noche Ya tienen su nombre Escrito en el libro De la vida Otros tanto Han estado escribiendo Su nombre Durante esta semana Porque cada vez Que lavan sus pecados Y lavan el bautismo El padre Por la fe Puede usted escuchar Que dice Ese es mi hijo Esa es mi hija Y entonces Desde que un padre Declara a su hijo El nombre de él O de ella Lo escriben en un Solo que en este caso El padre Ya lo inscribe En el libro De la vida Déjenme decirle Que en el libro De la vida El nombre Se escribe Una sola vez Y se borra Una sola vez ¿Saben lo que significa eso? Que si aquí hay alguna persona En esta noche Que en algún momento Perteneció al pueblo de Dios Su nombre fue inscrito En el libro Pero cuando se descarrió No, no se borró Porque es que ese libro Ese libro no es del agua Ahí no se está borrando Y es de acá No, 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 no Ahí se borra ¿Cuántas veces yo dije? Si se hubiera borrado Ya esa persona No tuviera ninguna oportunidad Pero el nombre Solo se borra Una vez Y es cuando Su nombre Se ha llamado En el juicio Significa Que el que se apartó Todavía su nombre Está inscrito En el libro de la vida Tiene oportunidad De venir Y reconciliarse Con el Señor Para que su nombre Sea confirmado Sea que Confirmado Se ha confirmado Eso es como decir El hijo se fue de la casa ¿Ya por eso dejó de ser hijo? No No El padre agarró el alta de nacimiento Y la rompió Y dijo ya que lo declare otro No Ahora puede llegar el momento Que el padre Lo desee Lo desee Y ahí si dejaría de ser ¿Sugue? Sí Para que el padre llegue a deseredar Lo tiene que ser algo muy grande ¿Sí o no? Sí Y entonces El momento Cuando el padre celestial Desceder Es Cuando el nombre Es llamado Al juicio Si En su nombre Es hallado Falto Como en el juicio Que se le llevó a cabo Con el sasar Entonces se da la orden De que el nombre se borre Pero cuando el nombre se borra Ya esa persona No tiene más oportunidad Está perdido O perdida Y perdido O perdida ¿Para cuánto? Para siempre Le tengo una buena noticia Todavía No ha comenzado el juicio Sobre los vivos Y nadie dice Amén Amén Maraquías es el último libro Del antiguo testamento Justo antes de Mateo De la evangelia de Mateo Y Maraquías capítulo 3 Verso 16 Contiene lo siguiente Maraquías 3.16 Entonces Entonces los que temían a Jehová ¿Cuántos temen a Jehová? De los que están aquí Todos Porque el mandato es Temer también Y darle Porque la hora es un juicio Entonces los que temían a Jehová Hablaron cada uno a su compañero Y Jehová escuchó y oyó Y fue escrito Libro ¿De qué? De memoria De memoria Delante de él Para los que temen a Jehová Y para los que piensan en su nombre En el libro de memoria Se inscriben Las buenas acciones Los momentos que el creyente Que el hijo de Dios Tiene que sufrir Por causa de la verdad Que lo echen del trabajo Que pierden una asignatura En la universidad Por mantenerse fiel a Dios Y a sus preceptos Que lo atajen en la familia Que a veces traten de ridiculizar No que traten de avergonzar Y él se mantiene fiel Eso tendrá un premio En el reino de los cielos Por eso se inscribe El libro ¿De qué cosa? Pero no para todo el mundo Es para los que temen a Jehová Y para los que piensan en su nombre Hasta ahora Los dos libros que han mencionado Son buenos Los dos registros Queremos sentar en ellos ¿Sí o no? El tercer registro Mire cómo habla de él la Biblia Jeremías capítulo 2 Versículo 22 Libro del profeta Jeremías Capítulo 2 Versículo 22 Jeremías 2.22 Dice La palabra de Dios Note que es solemne Esto que dice el Señor ¿Y qué es serio? Jeremías capítulo 2 Versículo 22 Aunque te laves ¿Con qué cosa? Medina ¿Dónde están grabados esos pecados? ¿Delante de qué? Delante de Jehová Estésamente en el pecado Solo hay una cosa Que lava los pecados Todos los que estamos aquí Hemos en algún momento cometido pecados ¿Sí o no? La sangre de Cristo La sangre de Cristo nos limpia de todo lo pecado La sangre de Cristo es efectiva En el momento cuando somos bautizados Por eso Jesús dijo El que creyere y fuere Bautizado Mire cómo lo dice La Biblia Porque si no dice la Biblia Yo lo creo En Hechos Libro de Hechos Capítulo 22 Versículo 16 Libro de Hechos Capítulo 22 Versículo 16 Así lo dice la palabra de Dios Estas palabras Se le dijeron al apóstol Pablo Cuando Conocido todavía como Saulo No había tomado la decisión Aunque el Señor lo había lanzado al suelo Ahora pues ¿Por qué? ¿De qué? Te detiene Levántate ¿De qué? Y bautízate Y lava tus Invocando su nombre Amén Cuando eres bautizado Son lavados tus Pecados Es una buena noticia Saber que nuestros pecados Pueden ser borrados De delante De Jehová ¿Sí o no? Es pecado que no puede ser borrado Ni con lejía Ni con jabón Pero la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Amén Que bueno que eso puede ser así Ya tenemos el marco completo Del juicio Los libros ¿Quién es el juez Ahora todavía? Dios ¿Quién? Dios el Padre ¿Quién es el abogado? Dios ¿Quién es el acosador? Dios ¿Quiénes son los testigos? Dios ¿Cuántos registros Están delante del Señor? Tres ¿El libro de las? Dios ¿El libro de las? Dios ¿Y el registro del? Pecado Podemos ahora imaginarnos Cuando se inició el juicio Porque la Biblia dice ¿Por quiénes iba a comenzar el juicio? Vamos a leer esa cita Antes de iniciar En esta parte final Ya lo que es el juicio Propiamente dicho ¿Por quiénes comienza el juicio? Apocalipsis capítulo 11 Versículo 18 Último libro de la Biblia Apocalipsis capítulo 11 Versículo 18 Esto es lo que dice la palabra de Dios ¿Y si lo dice la Biblia? Yo lo creo ¿Ven lo que dice? Y se airaron las naciones O sea, las naciones están en guerras Y rumores ¿Qué cosa? Y justo en este tiempo También la ira del Señor ha venido Y el tiempo de juzgar a los Muertos La persona hasta momentitos Antes de morir Si está consciente Tiene oportunidad Por eso en la Biblia Está registrado el ejemplo Del ladrón en la cruz Que supo aprovechar Sus últimos minutitos de vida Y el Señor le aseguró Que estará con él en el paraíso Amén ¿Cuándo? Pero él le dijo Cuando vengas en tu En tu gloria Y el Señor lo tiene presente Alabado sea el Señor Pero el que murió Ya se terminó con su historia Ya se puede llamar a juicio Esos son los primeros Y el tiempo de juzgar a los muertos Y de dar el galardón A tus siervos A los profetas A los santos Y a los que debes tú A los pequeños Y a los grandes Por eso usted notará Que no todo el que se bautiza Se bautiza de la misma edad Hay personas que llegan pequeños Todavía Pero saben lo que pueden Y lo que es que gozan De hecho deciden Que su vida entera Va a ser rendida al Señor Uno de los evangelistas Más grandes De la historia Del cristianismo Llegó una noche A su casa Y la esposa le dice ¿Cómo te fue En la predicación? Y dice Me fue muy bien Muy bien Se bautizaron Tres personas y media ¿Cuántos? Tres adultos Y le digo Ah, tres adultos Y un niño Le digo No, tres niños Y un adulto Porque el niño Ahora tiene la vida entera Para dedicársela al Señor Su fuerza Nunca la va a utilizar El mundo Pero el que ya viene Adulto Ya es media vida Lo que le queda Es rendirle al Señor Así que ¿Cuántos se bautizaron Dijo él? Tres El tiempo El tiempo El Señor Qué bueno El poder Dedicarle todo Yo llegué A los 18 años Al evangelio Y no estuve tranquilo Hasta que cumplí 18 más también En el evangelio Y yo decía Por lo menos Señor Yo quiero que Así como estuve En el mundo 18 Quiero rendirte 18 años A ti también Por lo menos De aquí para adelante Todo lo que él quiera ¿Verdad? Ya van 24 Para honra y gloria Del Señor No estén sacando Cuenta allí ¿Verdad? Bien Así gente Importante este detalle En el juicio Tanto pequeños Como grandes Van a algodir Porque llega el momento Cuando la persona Agüe su desarrollo Y ya sabe Lo que es bueno Y lo que es malo Pero De todos los muertos ¿Cuál es primero? Porque aún entre los muertos Hay dos grupos Los que en algún momento Pertenecieron al pueblo de Dios Y los que nunca Pertenecieron al pueblo Veamos que Dice la Biblia Porque si lo dice la Biblia Primero de Pedro Capítulo 4 Primero de Pedro Capítulo 4 Versículos 16 Y 17 Veamos el 16 primero Primero de Pedro Capítulo 4 Versículo 16 Esto es lo que dice La palabra Con relación a los quienes Pero si alguno parece ¿Como qué? Como cristiano No se arregüence por eso ¿No? Si no glorifica a Dios Por ello ¿Por qué? Versículo 17 Dice Porque es tiempo Dice el versículo 17 Que el juicio comience Porque es tiempo Que el juicio comience ¿Por dónde? Por la casa de Dios Que comienza primero Por lo que no pertenecieron O por lo que pertenecieron Al pueblo de Dios Por lo que pertenecieron El tiempo de que el juicio Comience por la casa de Dios Y si primero comienza Por nosotros ¿Cuál será el fin De aquellos Que no obedecen Al evangelio de Dios? Vean el 18 También como dice Y si el gusto Con dificultad Se salva ¿A dónde irá Para el impío Y el pecador? ¿Vale la pena Servir a Cristo? ¿Sí o no? Claro que sí Así que el juicio Comenzó por los cuentos Y específicamente Por lo que en algún momento Pertenecieron Al pueblo de Dios ¿Quién fue la primera persona Que murió En el planeta tierra Que pertenecía Al grupo de Dios? Abel Abel ¿Fue Abel Un pecador? ¿Sí o no? Ah pues no fue humano Pues todo ser humano Es pecador No porque haga algo malo Sino porque nació Con la herencia De pecado ¿Cómo decía David? El pecado ¿Qué? El pecado Y así fue informado Desde el vientre Es que tenemos Una naturaleza Pecaminosa Cometemos pecados Porque somos pecadores No somos pecadores Porque cometemos pecados El árbol de mango Da mango Porque es un árbol de mango ¿Eh? Y el fruto Que tiene que dar Es naturalmente Lo de su naturaleza ¿Por qué pecamos? Porque se muestra Por eso eso dice Que para entrar en el reino Hay que nacer ¿De qué? Porque la primera Porque la primera De la naturaleza Está condenada Y Dios Dios no nos hace responsable Personalmente Toma la obra Dios no te hace responsable Por haber nacido En este mundo del pecado Porque a ti Nadie te preguntó Si querías nacer ¿Verdad que no? Dios no te hace responsable Por tu primer nacimiento Él no te condena por eso Del que te hace responsable Es del segundo nacimiento El nacimiento de agua ¿Y de qué? Porque el primero Tú no lo decidiste Otros lo decidieron por ti Pero este ¿Quién lo decide? Cada uno de nosotros Lo decide Y entonces Dios Te hace responsable Si lo haces o no Por eso el que creyera Y fuera bautizado Ese será Salto Pero el que no creyera Será condenado Sencillo La diferencia Es creer o no Pero yo voy a creer Que si me bautice Es la diferencia Es de creer Así de sencillo Por eso eso dijo Que al que cree ¿Cuándo le es posible? Todo le es posible Alabándose al Señor Recuerda Y nunca se te olvide Dios no te hace responsable Por el primer nacimiento Sino por Él Porque el primero No estaba en tu mano Por aparecerte en este mundo De repente Por voluntad de carne Por voluntad de hombre Pero ahora estás aquí Y tienes que tomar la decisión Para nacer de agua Y de espíritu En el nombre del Señor Para ya no ser Hijo del hombre Sino hijo e hija ¿De quién? De Dios Alabándose el nombre del Señor Así que comenzó por Abel Que fue un pecador Nació de pecado Y podemos imaginar entonces Que el acusador ¿Qué es quién? Lo le dice Yo lo tengo en mi lista Él debe perderse Porque él fue un pecador Y la paga del pecado es Parece contundente El argumento del enemigo ¿Sí o no? Pero del otro lado Se levanta el abogado ¿Podemos imaginarlo? ¿Quién es el abogado? Y dice Cierto fue un pecador Pero yo vine a morir Por los pecadores Porque los años No tenían necesidad ¿De qué? Morí por los pecadores Que me aceptaran a mí Y el último acto De la vida de Abel Fue el sacrificio de uno Que representaba a quién Entonces creyó O no creyó en Cristo Claro Y ahora el Cordero Lo defiende Y dice Su nombre debe quedar Para siempre inscrito En el libro de la vida Por eso cuando el nombre De Abel lo llame Él dirá Presente en Cristo Jesús Pasando el tiempo Se llamó el nombre También ¿Podemos imaginarlo? De David ¿Fue David miembro Del pueblo de Dios? ¿Sí o no? Sí ¿Cometió algún pecadito También en su vida? Sí No tanito ¿verdad? Cometió adulterio Y para tratar de tapar El adulterio Mandó matar al marido De esa mujer Y para después lucir Como que era un benefactor Entonces él se llevó A la viuda Para su casa Ustedes conocen la historia Así que Todo eso lo mantuvo oculto Hasta que Dios envió Un profeta Que le dijo Hay algo Que tú hiciste Que está oculto A los ojos de los hombres Pero el que todo lo ve Te lo envía a decir Que él lo sabe ¿Y David qué hizo? Mandó al profeta Para que el último Que lo sabía Porque Dios se lo dijo Desapareciera No David se arrepintió Pero podemos no imaginar Que en el juicio El acusador Tiene todos los pecados Que cometió David Escrito uno por uno Y es solita Y dice aquí está No hay que hablar Él merece la muerte Murió David Sin confesar Y apartarse de su pecado No El único pecado Imperdonable Es aquel De que usted No se arrepiente No siente que está mal Y no se aparta de él La blasfemia Contra el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el que convence de él Y si ya usted No siente que es mal Entonces El Salmo 51 En la oración De arrepentimiento De David En él dice Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a tu piedad De borra mis rebeliones Verso 10 Crea en mí un corazón Y de nuevo Un espíritu recto Dentro de mí Y dice Le dice a Dios No quites de mí Tu santo Porque David Sabía Oye David Que vivió mil años Antes de Cristo Sabía muy bien Que cuando el Espíritu Santo Es retirado a una persona Es porque ha cometido El pecado Imperdonable No quites de mí Tu santo espíritu Y le dice Te envuelve el gozo De la que Por cuando una persona Pecado se le va el gozo De la salvación Y hasta piensa Por un momento Que está perdido Pero Dios Le dio la oportunidad De reconciliarse Con él Alabado sea su nombre Como le da la oportunidad A cualquiera Que esté aquí Que también Le haya fallado Al Señor Dios le da la oportunidad De reconciliarse Y de lavar otra vez Un pecado En el nombre De Cristo Jesús Así que Jesús Le dijo Como abogado Poder imaginar Al enemigo Le dice Hay algo Que no está Que no está En tu lista Que está En la mía Y el diablo Dice ¿Qué? Le dice Mira Al final de mi lista Dice Que todos esos pecados Fueron borrados Por mi sangre Tú creas Y Jesús Da la orden De que el nombre De David Se conserve Para siempre En el libro ¿De qué? De David El ejemplo de David Es un consuelo Grande para nosotros ¿Sí o no? Significa que No importa el pecado O los pecados Podemos ser perdonados En el nombre de Cristo Pasando el tiempo Llegamos a un nombre más Fue llamado El nombre de Judas ¿Nombre de quién? Judas ¿Perteneció a Judas Salmuelo de Dios En algún momento? Sí Fue uno de los doce Que fueron enviados Con poder Para echar afuera ¿Qué? Y hacer muchos milagros Y a predicar el evangelio Y regresaron Dice Lucas 10 Regresaron con tal gozo Leeron Señor Que maravilloso Es predicar en tu nombre Hasta los demonios Se los sujetan Y eso le digo Sí Pero gócese Más que eso Más que los demonios No Gócense primero Gócense ¿Cuánto? Primero En que su nombre De inscrito ¿Dónde? ¿Sabía Jesús Por qué eso le estaba diciendo Sí Budas Nunca llegó a entregarse Por el pecho Participó de todo De todos los beneficios De ser cristiano Como muchos Han recibido muchas bendiciones De parte de Dios Pero no llega a una entrega Total No entregan su corazón Ciento por ciento Al Señor Y por eso Budas Llegó el momento Que el Señor Jesús Cuando va al camino A Jerusalén Le dijo A la verdad Del hijo del hombre Va y allá Le va a ocurrir Lo que está determinado Pero hay de aquel hombre Que lo entrega Hay de qué Pero Buda no escuchaba Hay de aquel hombre Que lo entrega Buda debió haber escuchado Hay de mí Hay de aquel hombre Que le entrega Mejor le fuera a ese hombre Nunca Haber qué Tenía que conmover Eso en su corazón Si es un llamado De Cristo Y entonces Los discípulos Le dijeron Señor Que uno de los otros Se veió Cada uno Le fue preguntando Y el último fue Buda Y no le iba a preguntar Pero todo el mundo lo miró Porque ya cada uno Había preguntado Y Buda dijo Se ve yo maestro Y a su Dios Tú lo has dicho Que ni siquiera eso Lo conmovía En la última cena Las manos santas Del Señor Jesús Manos que habían tocado Los negros Le habían recuperado Su plena salud Manos que habían tocado A los enfermos Y también Se habían recuperado Las manos santas De Cristo Lavaron los pies De Judas El traidor Como un llamado A su corazón Indicándole Que en manos de Cristo Estaba a limpiarle Darle oportunidad Y estando en la última cena Jesús ve que Buda se está inquieto Porque Buda Estaba mirando Para todos lados Esperando que Jesús Mirara por allá Para el escaparse Por aquí Y Jesús lo ve nervioso Y le dice Mira Buda Lo que vas a hacer Haz lo que Haz lo pronto Hazlo ya Uno tenía que caer De rodillas Y le decía Si tú lo sabes Todo Perdón Pero entonces La Biblia dice Que detrás del bocado Que comió Buda Entró quién Satanás Y los pies Que las manos santas De Cristo Habían lavado Salieron presurosos A consumar la traición Y hoy Cuando Jesús Ve el nombre de Buda Jesús no puede Levantarse De defender No porque Él no quiera Sino porque Buda No lo aceptó Como su abogado Buda se pierde No porque entregó A Jesús Porque Pedro Lo dejó Él lo dejó ¿Cuántas veces? Tres Si no porque Pedro regresó A donde Cristo Llorando amargamente Pero Buda Se alejó Y el remordimiento Lo mató Por eso Tomó soga Contra su bello Y dice En el capítulo Primero de Hechos Que en algún momento El cuerpo de Buda Que era bastante Grande y fuerte No pudo soportar El peso Y cayó al suelo Y se reventó Y las entrañas Cayeron por el suelo Algunos libros históricos Dicen Que cuando La turba Iba con Cristo Llevándole Hacia Hacia el sepulcro Perdón Hacia el calvario La furia Iba Crucifican Diciendo Diciendo de todo Cuando de repente Hubo un silencio Sepulcral Porque miraban Hacia un campo Que estaba helado Y vieron que los pelos Se estaban ya comiendo Parte de las entrañas De el traidor Y por un momento Y por un momento Se callaron Porque vieron El juicio Ha comenzado a caer Sobre los culpantes De la muerte Por un momento Jesús Con tristeza Con lágrimas En los ojos Tiene que ver ahora Que el nombre de Buda Es borrado para siempre ¿De qué libro? Del libro de la vida Y le duele en el corazón A Cristo Porque sabe Que le dio Toda la oportunidad A Buda De que se arrepintiera Pero no lo hizo En algún momento El juicio Sobre los muertos Terminará Y cuando termine Con el último De los muertos Comenzará Con los vivos Y cuando termine Con el último De los vivos El Señor Jesús Dirá El que es inmusto Siga siendo El que es inmundo Siga siendo Pero el que es santo ¿Qué cosa? Y el que es justo Siga practicando La justicia Y yo vengo pronto Pero ya la decisión De cada uno Está tomada Vengo pronto Con el regalo Con mi galandón Para dar a cada uno Según sea Su obra Cuando tu nombre Se ha llamado juicio ¿Podrá el Señor Defender tu caso? Porque tú lo aceptaste Como su abogado ¿O tendrás que quedar Sentado con lágrimas En los ojos Recordando momentos Como estos Donde el Espíritu Santo Te estaba hablando A través de la palabra De Dios Donde Dios Te estaba haciendo Un llamado personal Para que tomara Tu decisión Para que viniera Al Señor Para que te reconciliara Con Él Antes que fuera Demasiado tarde Y Cristo recordando eso Posiblemente tendrá Que llorar Si no le di tantas oportunidades Pero tenía temor Del agua En vez de temerle Al fuego ¿Le tenía temor a qué? En vez de temerle Al fuego Porque dice Apocalipsis 20 El que no se ha hallado En el libro En el libro de la vida Será lanzado Al lago ¿De qué? No tiene que caer En el lago De fuego Porque aquí hay Un lago de agua Para la gloria Del Señor Y este sí puede Lavar tu pecado En el nombre De Cristo Jesús ¿Por qué te detienes? Levántate Bautízate Y lava tus pecados Invocando su nombre ¿Quieres decirle al Señor En oración? Señor Ayúdame a dar mi paso Antes que sea tarde Ayúdame a dar mi paso Si es corrupta Esta misma semana Limpia mis pecados Sé mi abogado En el tribunal celestial ¿Cuántos de los amigos Quieren orar por eso En esta noche? Dios te bendiga Quiero ver con Dios Para orar por ustedes En esta noche Mientras aceptan a Jesús Como su abogado ¿Como su qué? Como su abogado Porque el que ahora Está dispuesto a ser su abogado Muy pronto será ¿El qué? Muy pronto será el Dios Pase aquí delante Vamos a orar por usted Que quiere que Jesús Sea su abogado Que el Señor Lo vea desde su trono Porque Él dice El que me niegue Delante de los hombres Yo también le voy a negar Delante de mi Padre Y delante de los ángeles Que son los testigos Dice Jesús Pero el que me confiese Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi Padre Y delante de los santos ángeles ¿Hay alguien más En esta noche Que quiere decir Que tú puedes decirle Señor No me dejes afuera Si faltara un nombre En el libro de la vida Antes de que termine el libro Antes de que el libro Se cierre En forma definitiva Yo quiero que mi nombre Esté allá y hay alguien más Dios te bendiga Alabándose el nombre De Dios Hay poder en Cristo Jesús No podemos dar la razón Al enemigo Cristo tiene que triunfar En nuestras vidas En esta vida No hay un solo Señor Hay dos señores Uno vencido Y uno vencedor Y el que está vencido No se da por vencido Pero tú en esta hora Puede vencer En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Hay alguien más Que el Señor Esté esperando en esta noche Que pase aquí delante? ¿Hay alguien más Que esta noche Necesita regresar a su hogar Teniendo paz En su corazón? ¿Necesita saber Que sus pecados Van a ser borrados En esta misma semana Para la gloria del Señor? ¿Hay alguien más Que antes de dormir Quiere repetir Como el sabiste Y decir En paz me acostaré Y así mismo lo diré Porque solo tú Jehová Me hace vivir Confiando ¿Hay alguien más Que quiere la paz de Cristo Y quiere saber Que sus pecados Van a ser perdonados? ¿Hay alguien más En esta noche? Si hay alguien más Puede pasar aquí delante Y no quiere pasar Solo o sola Puede decirle A uno de los hermanos O hermanas Que esté cerca Dígale Ven conmigo No quiero pasar Solo o sola Ven conmigo Y así un día Vamos a entrar juntos Al reino de los cielos Amén ¿Hay alguien más Que se anime En esta noche A venir aquí delante Presentar su caso Delante del Señor Decirle Señor Antes que abandones La paridad de abogados Yo quiero que anotes Un caso más Quiero que anotes Mi caso Porque tu palabra dice Que tú como abogado Nunca has perdido un caso Alabado sea el Señor ¿Alguien más En esta noche? La razón por la que Insistimos en el llamado Es porque pronto No habrá oportunidad En algún momento Se cerrará la gracia Y no quiero que Ninguno Ninguna presente Me señale Y me diga Yo solo estaba esperando Que usted hiciera Un llamado más Yo estaba inquieto Quería pararme Pero necesitaba más fuerza Y yo quería Que usted hiciera Un llamado más Para pararme En el nombre de Cristo Si quieres Un llamado más Aquí lo extiendo No a nombre mío Sino en el nombre De Cristo Jesús Levántate Y ven aquí delante Para que oremos por ti En el nombre del Señor ¿Hay alguien en esta noche? Si hay alguien más El Señor Jesús Se está esperando por él Hay personas Por las que el Señor Ha esperado Décadas y décadas Esperar unos minutos más Por ti No sería demasiado Para el Señor Porque el Señor Quiere darte perdón Salvación Y vida eterna Vamos a estar todos de pie Antes de orar Por este grupo especial Y después de estar de pie De pie todos Nueva vez pregunto ¿Hay alguien más En esta noche Que quiere acercarse? Que quiere que en su corazón Cristo tenga la victoria? Amén ¿Alguien más? Vamos a orar En el nombre del Señor Padre Santo Que estás en los cielos Bendito y alabado Sea tu nombre Hoy Y por los siglos de los siglos Gracias te damos Señor Por habernos dado La maravillosa oportunidad De conocer tu verdad Y del precio Que Cristo pagó Para darnos Perdón Salvación Y vida eterna Y del juicio Que ya ha llegado En estos momentos Hemos visto en tu palabra Que el juicio Está en plena sesión Se están llamando Los nombres De aquellos Que ya han muerto En algún momento El juicio comenzará Sobre los vivos Y queremos Que cuando llame Nuestro nombre No importa Donde nos encontremos En ese momento Jesús sea Nuestro abogado Gracias Señor Por este grupo Que ha pasado De forma valiente Aquí delante Dale el gozo De esta misma semana Lavar su pecado En el agua del bautismo E inscribir su nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén